China debe hacer un esfuerzo firme para eliminar el acceso de capacidad industrial con el fin de crear espacio para nuevos motores de crecimiento, en el especial del espíritu emprendedor y la innovación a nivel masivo, declaró el martes el primer ministro chino Li Keqiang. El premier hizo la exhortación durante el primer recorrido de inspección de 2016, de lunes a martes, por la provincia septentrional de Shanxi, conocida por sus abundantes reservas y producción de carbón. Después de visitar el grupo siderúrgico Taijuan, uno de los principales productores de acero inoxidable del mundo, Li Keqiang afirmó que el sector del acero está sufriendo mucho por la producción excesiva y la mermada demanda. Agregó que las empresas deben esforzarse para impulsar la tecnología, la calidad y la administración para ampliar la oferta efectiva en el país con más productos de mayor calidad. En una mina de carbón de la compañía Sichang Coal Electricity Group, Li se desplazó en un tranvía más de 300 metros bajo tierra para hablar con los mineros y revisar las condiciones de seguridad de la firma. Las minas, indicó el primer ministro chino, deben tomar la iniciativa en la reducción de la producción, a la vez que ayudan a los trabajadores despedidos a encontrar nuevos empleos. Li Keqiang también visitó un parque de tecnología en Taijuan que acoge a más de 200 empresas de alta tecnología. Aquí reiteró el compromiso del gobierno de ofrecer más apoyo al empresariado. Acto seguido, el alto cargo chino se dirigió a un barrio pobre que será renovado para construir edificios de apartamentos este año y llamó a los gobiernos locales a reducir el tiempo de espera de las personas para trasladarse a las nuevas viviendas. Finalmente, instó a las compañías a innovar y asumir riesgos, luego de visitar el museo dedicado a los antiguos comerciantes de Changsí, quienes desempeñaron un papel crucial en las finanzas y el comercio durante las dinastías Ming y Qin. CCTV en español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!